Bueno, los grafitis es un mal, una mala costumbre de pintar las paredes privadas o públicas. Yo creo que en lugar de hacer eso podrían pintar los carteles ilegales que pone el municipio, ahí estaría siendo un bien para la sociedad. Así que bueno, es mi idea, que sea todo para bien. ¡Gracias!